Pues es un placer de verdad platicar contigo, has venido con proyectos súper exitosos y estamos seguros que Malverde no será la excepción, una serie que posiblemente sea un tanto controversial por lo que implica Malverde, ya que por muchos es considerado el santo de los narcos, pero platícanos acerca de esta historia que nos va a remontar al siglo XIX del cual tú eres ya parte. Mira, muy emocionado, muy emocionado primero por eso, porque es época, por el 1910 que es maravilloso, los vestuarios, la megaproducción que ha hecho Telemundo, en la que se construyó todo un pueblo, se construyeron locaciones, el lugar donde vive Malverde y su gente, la cantidad extra de caballos, de animales, de conejos, de todos los elementos que te llevan a crear la atmósfera de 1910. Es maravilloso. Yo estoy sumamente contento con el proyecto, con mis directores, con los compañeros actores que tengo, que realmente hicieron un trabajo maravilloso, que me muero de ganas que la gente lo vea, que vea la calidad visual que tiene este proyecto. Tiene una calidad visual impresionante, no solo por el lenguaje de cámara, sino porque todos los elementos de los que te hablaba antes hacen que realmente sea muy, 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 muy impactante. Y bueno, platícanos acerca de Nazario Aguilar, que vive muy de cerca a Malverde. Nazario es un personaje que me tiene muy contento. Primero porque todo lo que define a Nazario es positivo y eso no suele ser los personajes que me tocan a mí. Entonces, un personaje tan bonito, tan de luz, tan positivo, tan entrañable, tan dador, tan caritativo, idealista, soñador, fiel, nada, y nada, es el hermano del alma, son hermanos del alma él y Malverde. Sin uno, yo creo que no puede ser el otro. Nazario es el primero que ve en Malverde a un santo. Nazario es el que se encarga de decirle al mundo que hay algo especial con este ser humano maravilloso que es Jesús Malverde. Agradecido con la oportunidad, con la vida, después de un proyecto con mucho éxito como Kima Tazara, que me ponga con un proyecto tan diferente, pero con tantas expectativas, tan ambicioso, tan grande, con gente maravillosa. Pues no tengo más que agradecerle a la vida. Así es, y bueno, el tú ir por el mundo y decir que Malverde por primera vez, que es un santo, no es simplemente por la relación tan allegada que tienes, como dices, que son hermanos del alma, sino porque tú padeces una enfermedad y él te ayuda con ello. Entonces eres un testigo de que... Claro, claro. Sí, 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 sin duda. Pues nada, el personaje de Nazario tiene una enfermedad desde que nació, que hace que la vida sea complicada. Y sin duda, Jesús ayuda a que su vida sea casi normal y de viva voz le puede decir al mundo entero que Malverde es especial. ¿Qué retos implicó? Sabemos que con este papel y contrastando a Kima Tazara, es, como bien lo mencionaste, completamente diferente. Pero ¿qué retos deja ya ahora el personaje de Nazario Aguilar? Pues muchos. Primero, darme la oportunidad de ser un personaje que por primera vez permito que tenga cosas de mi esencia. Mis personajes siempre intento de alejarlos de mí y de que tengan su propia voz, de su propia energía. En el caso de Nazario, pues me encontré con un personaje que había cosas muy cercanas a mí, sobre todo de esencia, de valores, de ciertas cosas. Entonces jugar con eso en la ficción es algo que no estaba acostumbrado, que no forma parte de mi proceso actoral. Entonces fue un reto también bonito, interesante, pero muy emocionado realmente con el proyecto. Nosotros también estamos ansiosos porque ya sea 28 de septiembre para poder ver el gran estreno de la serie Malverde. Te deseamos todo el éxito, sabemos que lo van a tener. Muchas gracias, de corazón. Gracias a ti por darnos el espacio a pesar de tu ajetreada agenda, la verdad. No, te mando un beso enorme. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición. Yo soy de los que estoy seguro que parte del deber ser del actor es deberse también a ustedes, a los medios, al público y al compromiso con la verdad de la actuación. Así que para mí no es ningún sacrificio, al contrario, es un placer. Muchísimas gracias y ya por último una invitación para la audiencia del Aviso Magazine para que no se pierdan la serie Malverde. Claro que sí. Pues a toda la gente del Aviso Magazine, soy Alejandro Mones y los invito a que se den la oportunidad de ver este proyecto tan emocionante, tan bonito, tan fuerte visualmente, con una historia de época de un personaje emblemático de cierto sector de la cultura mexicana, que va a dar mucho de que hablar y que me muero de ganas de que puedan ver este proyecto. Así que los invito y nos vemos ahí todas las noches. ¿Qué pasó, coronel? ¿Me va a disparar sin apuntarle o qué? ¡Alto! ¡Este puente! ¡Fuente para mi jadea! ¡La cabeza de Malverde no tiene precio! ¿Estabas con Malverde? No dejo de pensar en ti. Le pregunté por su anillo. ¡Fuego! ¡Vivo, Malverde! ¡Vivo o muerto! Yo no soy un asesino, pero eso no quiere decir que me voy a dejar pisotear. ¡Vivo, Malverde! ¿Le vamos a entrar o no le vamos a entrar? No puedo protegerte de ti mismo. Y mientras no te saques ese odio de adentro, no serás libre. Yo soy Jesús Malverde y esta es mi historia. Malverde, el santo patrón. Estreno martes 28 de septiembre a las 10 de centro por Telemundo.